Hola, muy buenas a todos, soy Mr. Wolf y un día más os traigo un nuevo gameplay. Vamos a continuar con la partida que teníamos con Isabel. Así que vamos a ver cómo lo dejamos. Si os acordáis, lo último que hicimos fue conquistar la ciudad de los Hiroqueses, la capital. Y ahora vamos a proceder a prácticamente conquistar el resto de sus ciudades. Creo que tenían una que no estaba conectada con el mar, así que esa probablemente no la podremos conquistar. Pero bueno, si lo dejamos con una... Si lo dejamos a los Hiroqueses con una sola ciudad, probablemente hasta nos va a beneficiar porque podremos compartir... Podremos compartir rutas comerciales con ellos. Vale. Sí, bueno, aquí lo dejamos. Vamos a ver qué tiene. Esto no lo puedo manejar. Tiene mercado. Bueno, biblioteca, está bien. Un coliseo y una pagoda, eso está muy bien. El problema es que no tenemos nada de producción de fe. ¿Podemos construir pagodas? Usan más o menos alimentos, más o menos pagodas. Hostia, más o menos campamentos, pues... Esta ciudad aquí con esa religión va a ser la hostia. Voy a hablar de aquí una ciudad, eh. Aunque solo sea por... Claro, es que da más o menos alimentos en los campamentos. Por lo tanto, esto van a ser casillas de... Pues como esta, más cuatro de... Ah, no, el problema es que aquí no hay bosque, entonces no dará tanto. Pero bueno, igualmente... Esta ciudad quizá debería aniquilarla directamente. Uno, dos, tres, cuatro... Y tendría acceso a este hierro de aquí. Lo voy a plantear, eh. Me voy a plantear fundar ahí una ciudad. Podría ser buena idea. Y luego las pagodas. Quizá sí que debería ir a... Ir a construir... Ir a construir... Esto. Lo diré. Los santuarios. Santuarios y templos para poder construir pagodas luego. Que me vendrá muy bien para el tema de la felicidad. Venga, es que el problema es el oro por todo. No, es que no me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir ir a por eso. Vale, ¿cuántas tengo? Tres de cuatro. Voy a construir una... ¿Hay alguna que se esté construyendo? No. Quiero llevar una... Quiero llevar una calavana... Bueno, una calavana no. Perdón. Un barco de carga hacia... Hacia York. A ver si... En teoría, como tengo un puerto... Debería poder. De Londres... Bueno, es igual. De Nottingham a York también llega. Y de Londres a York también. Este ciego está creciendo bastante, eh. O sea, para ser de libertad está bastante bien. Pero cuando tenga la Quito todavía crecerá más. Vale, ¿qué más? A ver. Invierto un poco de tiempo en este primer turno porque tengo que... Volver a situarme como teníamos todo. Vale, este arquitecto... No sé si mejorarlo. A ver cómo estamos. En demografía. Estamos bastante por atrás en cuanto a tecnología se refiere. Estábamos investigando... Haciado del metal. Luego vamos a ir a por... A por las fragatas. Bueno, buques de guerra en este caso. Y luego querremos ir a por la teoría científica de cabeza. Pasando tal vez por Capia Sixtina y conquistándola. Y construyéndola. Tal vez. Tal vez. Hagamos eso y luego decidiremos cómo seguimos. Vale, pues en principio del siguiente turno nos cargaremos esta unidad y conquistaremos Oshinanka. O sea que va a ser un poquito... Oshininka, perdón. Va a ser complicado porque por lo que veo solo podremos atacar desde aquí. Pero bueno, la defensa que tiene esta ciudad es muy pequeña. Así que... No creo que haya problema. Me estoy quedando sin felicidad. Quizá debería intertar con algún... Un coliseo o ir aquí circo también. Venga, seguimos. ¿Quién necesita? ¿Tú? ¿Tú estoy con la carretera, tío? Venga. Estas unidades aquí me van a estar dando por saco. Vale. Uy, lo que dices. Vale, tú ponte aquí. Qué guapa la música de guerra, tío. Me mola mucho. Vale. Si lo pongo aquí puedo disparar ya. Uy, la llave se quita un montón. Vale, está. Cúrate. Todas estas unidades de aquí, en cuanto tengamos algo de oro y las actualizaré, bueno, y obviamente la tecnología necesaria para los buques de guerra, las vamos a mejorar. Lo que pasa es que me da miedo no tener suficiente oro para mejorarlas, pero bueno, lo probaremos. Vamos. Como veis estoy haciendo práctica de tiro con las tropas y lo que esas. Vale, este se está curando. Vale. Vale. Seguimos. Vale. 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 tanto rango, perdón, tanto movimiento, pues si veo que me la empiezan a hacerme daño y tal, la cambio, la pongo hasta aquí y esta la pongo aquí y ya está, no hay ningún tipo de problema, vale, tú, sigue curándote, ataca, ataca, y ataca, han roto su alianza, pues en ese caso, vale, perfecto, firmo la paz y venga, han hecho los pases con Genoa, vale, vuelto a crecer, eso está mal, tendría que estar trabajando, ¿cuál puedo quitar? quiero trabajar los científicos, quizá este, es que 3 de oro, necesito el oro, y quizá una de estas, ¿no? no sé, bueno, crezco en 6 turnos igualmente, así que, voy a ver que rutas tengo disponibles, porque necesitaría oro antes que nada, Londres a Ragusa, oh, qué bien, 15,7, pues haremos esta de Londres a Ragusa, y hay una caravana que va de York a Londres, o de Londres a York, no me acuerdo, esta, la eliminaremos en cuanto podamos, porque pudiendo tener una que vaya por mar, es tontería tener una de tierra, ya no nos envía más vino, puedo intercambiar, yo quiero vender, obviamente no voy a vender mi hierro, porque si no, no podré usarlo para mis flagatas, nadie me quiere comprar nada, quizá este, ¿tengo algún duplicado? tengo especias de, ule, 52 de oro por turno, madre mía, a ver, bien, 18, de hecho, tengo que hacer, tengo que solucionar este problema cuanto sea, lo antes posible, eh, si no, no voy a poder mejorar todas estas unidades a, a fragatas, 9 turnos, vale, 9 turnos no voy a poder mejorarlo ni, ni por asomo, vale, esta la vamos a mover ya, aquí a que se cure, y lástima, esta se sigue curando, mira, esta que puede mejorar, a una calabela, creo que a esta la vamos a renombrar, le vamos a dar, conquistador, y como lleva una, conquistador una, de una ciudad, hay con cuantas, cuantas consigo conquistar con esto, vamos a ver, calabela, ah, es esta de ahí, ¿no? si, pero no se si la voy a mejorar, eh, de momento no puedo gastar el dinero en estas cosas, esto, esto me da oro, por una ocasión de acciones con capital, si no están, las rutas con acciones médicas que rigen en esta ciudad, en un, vale, quizá vaya a construir esto, eh, o esto, necesito producción, necesito de todo, pero esto me da más oro, uy, un observatorio, no tengo tan poca, si, ahora no puedo trabajar, o sea, tengo tan pocos habitantes que no puedo trabajar la ciencia, es tontería, a ver, esto está mal puesto, es así mejor, bueno, dos ciudadanos está bien, eh, ¿qué más? a ver si está mejor, es que están mal colocadas, eso también es verdad, vale, eh, vamos a hacer un puerto, y luego ya veremos, el tris remez te va a conquistar también esta ciudad, eh, mira, ya puedo atacar con la ciudad, y mientras voy entrenando mis unidades, que estas promociones, están sub, mira, creo que ya la puedo tomar, o qué, no, al siguiente turno la tomaré, no me quedan muchas casillas buenas ya, por mejorar, acueducto, y luego vamos a hacer un coliseo, y un taller, ruta comercial entre ciudades, entre Hastings, y su capital Londres, ah, vale, perfecto, bueno, poco a poco vamos a solucionar el problema del oro, y aquí, el siguiente turno tendremos una caravana, que la vamos a mandar, a, ah, ostras, con un nuevo blue, 18,4, ah, es verdad que está aquí, bueno, está, va a ser nuestra, 17, está va a ser nuestra próxima víctima, eh, creo, en cuanto tengamos los buques de guerra, porque necesito oro primero, necesito oro, quizá me puedo hacer amigo de este, no quiero ser mi amigo, ¿no?, voy a hablar, no, te doy perlas, ¿va que quieres?, 8, bueno, pero no está mal, y ahora aquí tendré un montón de duplicados de, de cangrejo, para intercambiar, ahora me arrepiento de haber, saqueado estas dos casillas, porque tendría que ser yo que construya los barcos, pero bueno, eh, este de aquí, ah, esto tenía protegido, y se me olvidó sacarlo, vamos a hacer, una granja, tal vez, si haremos una granja, mira, si aquí seguro una granja, porque tenemos acceso a agua, y aquí, hmm, y voy a hacer una serradero, queremos, en, en, cuando, cuando tienes una, una ciudad, cuando tienes, cuando eliges libertad, la política, la política social de libertad, lo que te interesa, sobre todo, es la producción, no te interesa tener, ciudades muy grandes, te interesa tener ciudades pequeñas, pero con muchas casillas de producción, y, tenemos una nueva política social, vamos a, seguimos en exploración, cogeremos seguramente esta, mientras la producción, entre las ciudades costeras, y la siguiente, será esta, por narices, no hay otra, cada puerto, mira, esto me va a ver bien, el oro, la verdad es que este no, no vale mucho, siendo realistas, puede decir que este no es muy buena, y a ver aquí, y cuando las tengo todas, no creo que solo voy a tener estas dos, tendré estas dos y ya está, el resto creo que no vale la pena, luego, tendré estas dos y luego irá por el racionalismo, que me queda para llegar a la, a la renacción, no me jodas, ¿podría haber abierto ya? anda que fallo, podría haber, lo podría haber abierto ya, bueno, igualmente creo que, no sé si voy a esperar, voy con mucho retraso, es que tengo muy paga cultura, por eso, estaba un poco confundido, vale, tú vete hacia atrás y curate, tú le pegas una hostia, y tú la conquistas, otra más, perfecto, anexionarse la ciudad, no, crear títere, ¿qué tiene? acueducto muy bien, biblioteca, alanero y pagoda, mercados y talleres, ostia, pues está muy bien esta ciudad, eh, tiene, ahora tengo un montón de, de pieles para intercambiarlas, tiene un caballo, otra, otra, otro lujo aquí, me la voy a quedar esto también, son ciudades buenas, eh, claro, le doy la paz ya a este, ah, no puedo, no puedo atravesar, no puedo llegar hasta aquí, esto de aquí es un mar interior, a ver, quizá puedo intercambiar esas, esta seda, creo que lo voy a intercambiar por este, porque yo cangrejos los tendré en breve, o sea, en cuanto construya un, en cuanto construya un, un barco de estos, tendré un duplicado, así que, es más, lo podría hacer incluso ya, a ver, anexión a esta, aumentará en 4 la infelicidad, ay, bueno, creo que, no nos lo podemos permitir, vale, ¿qué quiero primero? quiero un, quiero un barco primero, un barco faenero, 5 turnos, puf, luego, un monumento, un faro para decrezca, y una delegación, la delegación, lo que hace es, eliminar la, infelicidad adicional, de una ciudad ocupada, eso es, vamos a poner esto, aquí, y un graneno, tampoco tiene, un montón de cosas, tiene pendientes por construir, vale, no, no quiero hacer esto, por supuesto, no me sirve, y voy a declarar la paz a, a estos pringados de aquí, aunque quizá podría mantenerme en guerra, aunque solo sea para enterar mis tropas, aunque no, no parece que le queden muchas, la verdad, voy a declarar la paz, a ver, a ver, que me puedes dar, 5 dólares por turno, que tal vez, ups, ¿no? ¿en serio? ¿qué se te pega una paliza, tío? o nada, bueno, tenemos un enemigo, para siempre, pero ¿qué le vamos a hacer? vale, con este espía, ¿qué significa esto? un espía es identificar, a robar a dos secretos, de la educación, de la otra, oa, que putada, tío, la educación, pues mira que tengo, un espía ahí, para protegerme, pero nada, de manera, y ahora que ha crecido, uff, no me queda mucho que, no me quedan muchas opciones, esta acción no va a crecer mucho más, vamos aquí para generar oro, ¿qué le queda? ah, ya la tengo aquí, ups, qué manía de ese, la pantalla, por otra unidad, vale, aquí, hemos dicho que, es que necesito oro, necesito oro, ahí está, vamos a ir a este, necesito oro, para mejorar, estas unidades, así que, me está curando, y aquí también, vale, seguimos, hemos dicho aquí, una granja, la valeta, va a ser mi, mi próxima ciudad, así que, me da igual, me pida, me pida cositas, no, vale, aquí otra, estas están bien puestas aquí, vamos a poner, todo comida, esta está bien, la vamos a dejar de momento, vale, a ver, esta la ponemos, seguro, esto también, me queda uno, queremos oro, ahora mismo queremos oro, y felicidad, un puerto, vale, vale, aquí también, y aquí, ¿qué estamos haciendo? una universidad, tardará mil años, no queremos que crezca más, y aquí hemos dicho, un aserradero, para que haya más producción, que enfadado está, a ver, creen que las casas son tuyas, son denunciados, creen que estamos construyendo negociaciones, con demasiada agresividad, empieza a preocuparle, nuestra bellicosidad, y hemos capturado su capital original, lo cual es lógico, que estén enfadados, trirreme, ¿qué quiero con el trirreme? creo que la movilidad adicional, no esto no me sirve para nada, creo que se mueva todavía más, ocho de nueve, uff, han dedicado a un misionero, pues perfecto, a ver a qué ciudad quiero, creo que las tengo todas ya, que son protestantes, ¿no? mirad, no tienen, pues vengamente para acá, el resto las tengo todas, así que, por mí estupendo, vale, pues este ya está curado, no hay problema, nadie quiere pieles, tengo pieles, vean todos los recursos que tengo, cuatro pieles, una importación, mal hecho eso, y venga, seguimos, dormimos aquí, dormid, y dormid, bueno, las voy a ir colocando aquí mejor, que estén más cerca de, de nuestro siguiente objetivo, que va a ser, la ciudad de estado, la valeta, ya me puedo mover a través de, de aguas profundas, menos mal, debería mandar una, una unidad a explorar, ¿cuántas tengo? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mira, los seis de hierro justos, voy a ir con seis buques de guerra nada más, debería fundar ahí, bueno, debería haber fundado, más bien, la capilla cistina, voy, voy muy por detrás, en cuanto a tecnología se refiere, de qué raya me da, un espielo que se ha muerto, ahora, tonto, ¿quieres mis pieles, eh? no me extraña, m8, m8, y te voy a vender caballos también, ¿no? yo en esta partida, no los voy a utilizar para nada, te estoy quedando sin cash, venga va, os perdono, venga, seamos amigos, más de 99, esto ya estaba mucho mejor, vale, duérmete, estoy sacado de la granja, aquí no, aquí voy a hacer un aserradero, y aquí ya lo hemos terminado, esto todo que hay aquí, sí, voy a hacer una mina ahí creo, ya me da igual que se expande, porque tengo como, tengo cuatro en otro sitio, pero bueno, donde también ha crecido, es el mejor sitio ese, quizá aquí, Nottingham, la mierda de casilla que estoy trabajando, pero bueno, no hay problema, porque en cuanto tenga la, en cuanto tenga la universidad, pues tendré ya dos puestos más, para destinarlos, voy a echar otro ojito, a ver como tenemos, como tenemos el tema de, ya no voy al último, pero sigo estando, sigo teniendo, sigo estando muy retrasado, respecto al primero, y sorprendente que haya, o sea, este de aquí, que está por detrás mío, igualado a puntos, pero por detrás, seguramente sea uno, que este esté muerto ya, literalmente, lo habrán matado ya seguramente, porque no tiene ningún sentido, que con una civilización así, no tenga, no tenga más, no tenga más, más tecnologías, salvo que, alguien las haya matado, aquí ya tengo un barco pesquero, esto me va a dar cuatro más de felicidad, el faro va a dar un cambio importante a esta ciudad, acueducto terminado, taller, mercado, el establo, que debería tenerlo ya hace rato, y un coliseo, y un coliseo, que quedan, queda un turno, cuanto ya no tenemos, duérmete, y luego la baleta, 40, ojo, tiene bastante, pero bueno, veréis que no, no tiene absolutamente nada que hacer, contra, contra los buques de guerra, ingleses, o sea, no lo vamos a comer, literalmente, hombre, por fin se ha expandido, si, ya era hora, vale, pues esto, deja lo que estás haciendo, y ven aquí, se ha expandido, ¿qué hago? pongo uno más, necesito con urgencia, una cauta caravana, 4 de 4, ¿dónde está la siguiente? esta de aquí, la banca, uno más, y la siguiente, estaría aquí, pero eso está muy lejos, vale, vamos a ir a por banca, y luego, directos a la portería científica, para ver si podemos, pillar al resto de civilizaciones, y su tecnología, vale, pues venga, vamos a convertir, aquí nos debería dar uno más de comida, si no me equivoco, es un campamento, la religión da más o menos a los campamentos, así que, ¿por qué no, no me lo estás dando? y ya está, esto lo voy a eliminar, porque no me sirve para nada, deberías darme uno más, tío, oh, pachacuti, pachacutec, se dice en castellano, qué fuerte, saludos, soy pachacutec, comienzo de los incas, lo más noble y fuerte, medio del planeta, a ver qué tienes para darme, joder, mira, pieles, tú quieres pieles, toma pieles, nueve, no, ocho, ocho sí, así me gusta, ¿quieres algo más? caballos, vamos a probar, sí, claro que sí, caballos, toma caballos, todo para ti, ahí estamos, y genero 54, esto ya es otra cosa, esto ya es otra cosa, ya tenemos aquí las fragatas, vamos a ver, cuánto cuesta mejorarlos, cien, joder, bueno, creo que, creo que contener tres será suficiente, siguiente turno tendremos más, siguiente turno tendremos cuatro, pero bueno, yo creo que esta va a caer relativamente rápido, disparamos desde aquí, uno, dos, tres, cuatro, desde aquí no podemos disparar porque hay un bosque, tenemos que disparar desde cuatro sitios, bueno, tú colocate aquí en posición de captura, ya, va a ir rápido la cosa, y luego después de la baleta vamos a ir a por Honogulu, a ver si tiene algo interesante aquí, coloso, oh, tiene el coloso, Honogulu, que bien, nos va a dar un montón de oro eso, gran muralla, agitó de terracote y borobudur, eso está súper bien, sobre todo, básicamente, me refiero a la de, el coloso, quizá nos dan la, quizá hasta nos dan la ruta comercial extra, no sabía decirlo, ¿esto la queremos aleccionar ya? o todavía no, ¿puedo permitírmelo? son tres más, bueno, esperaré un poco de momento, ya, lo que está haciendo me gusta, así que no, no, no me corre prisa, vale, vamos a dormir, tú duérmete, tú de eliminar, no te no me sirves, me está crecido, me da igual, venga, esta debería poder, ¿no? ¿quién falta? tú, venga, pesado, siguiente turno, ya tenemos el trabajador, para mejorar esto de aquí, venga, si te voy a dejar que me vea, si yo también creo que te anda, hostia, lástima que sea, inland, que esté, que esté fuera de la costa, pero bueno, de momento hemos visto otra que podemos conquistar, vale, vamos a, de momento no voy a tener nada de producción en esta ciudad, porque se le va a hacer, venga, pues creo que te va a reventar ya, ¿cuántos movimientos? tienen nueve de movimiento, casi nada, pues venga, hostia, pues le quita poquito, eh, y ojo que tienen, tienen ballesteros aquí, ojo con esta ciudad, eh, que esta lo parte bastante, que no voy a poder hacer nada contra las fragatas, ¿no? pero hostia, está mejor de lo que pensaba, así le he robado las joder, vale, si ya sé, esto ya me lo temía, que el ciudad de ese estado me iban a odiar, pero bueno, me da igual, observatorio me rinde, probablemente todavía no, ya más uno, más uno, oh, está bastante bien esto, ¿quién más? tú quédate por aquí, te voy a no hacer daño, vale, se ha acabado aquí, se está mejorado todo, no hay nada más que por mejorar, de momento, así que lo vamos a ver, lo puede enviar aquí, a un ondaga, hay que tener agua, eso es, siempre es mejor ir por el agua, se va más rápido, acepta la mierda, ojo pues, que tiene otro aquí, hostia, pues está pegando fuerte, mirante, mirante, creo que aguanta, el siguiente turno, hostia, me va a costar bastante más, derrotar a, derrotar a la baleta, que no a, a un ondaga, pero bastante más, vale, que quiero ahora, tallado tengo, siguiente, observatorio, aquí va a haber otro campamento, aquí va a haber otro, 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 Gracias.